Convierte tus metas en triunfos. Estudia una carrera profesional en la modalidad virtual, sin limitaciones de tiempo y lugar. Hacemos la diferencia. Universidad a las peruanas. Admisión 2016. Modalidad virtual. Administración y negocios internacionales. Ciencias contables y financieras. Ciencias de la comunicación. Derecho. Ingeniería de sistemas e informática. Ingeniería industrial. Ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Psicología humana. Turismo. Hotelería y gastronomía. Universidad a las peruanas. Informes e inscripciones. Campos universitario. Carretera Baños Termales. Kilómetro. Unimedio. Moyo Bamba. Mayor información. Celular. 989-16-2473. Inscripciones. Hasta el 10 de septiembre. Examen de admisión. 30 de agosto. Inicio de ciclo. 12 de septiembre.